Sin duda alguna, cada municipio del estado de Guanajuato está lleno de leyendas. En esta ocasión, cuenta la historia que durante la Guerra Cristera, que comenzara en 1926, y que por tres largos años, causó dolor a cientos de miles de familias en todo el país, se tornó aún más sangrienta en el centro de la República. En el estado de Guanajuato, sobre todo en León, Silao e Irapuato, los castigos del ejército se convirtieron en torturas llenas de saña y salvajismo. Precisamente, una de las calles de Irapuato, fungió como punto clave para llevar a los guerrilleros, y colgarlos de las ramas de los árboles, para ser exhibidos públicamente. Previos a ser colgados, la mayoría fueron torturados con espinas clavadas bajo las uñas, e incluso, a varios se les rebanaron las plantas de los pies, y se les hacía caminar entre las piedras del camino. Sin embargo, los más desafiantes, llegaron a ser decapitados. En 1926, se le notificó al estado de Guanajuato, la suspensión de todo culto, y actividad religiosa. Asimismo, se ordenó la realización de un inventario, de todo objeto localizado en iglesias y templos, ocasionando la adoración de manera clandestina. Según la historia, muchos fueron privados de su libertad, luego fusilados, y exhibidos por rendir culto, a la iglesia católica. En la actualidad, la calzada de los chinacos, es una vialidad importante, de la ciudad de Irapuato, y por esa venida, aún existen uno que otro árbol, de aquel entonces. Cuenta la leyenda, que un joven que regresaba de madrugada a su casa, se detuvo a orinar, justo debajo de un viejo guisache. El muchacho sintió de pronto, un pie en la frente. Al levantar la cabeza, vio con terror a un hombre colgado del cuello, y junto a este, otro, y otro, y otro más. Sus aterrados ojos, solo podían ver decenas de cuerpos, vestidos con ropas antiguas, que colgaban de los árboles, y todos nominaban al joven, con ojos llenos de rencor y furia. Esta fue, la leyenda de la calzada de los chinacos, por la llorona horror show. La leyenda de la calzada de los chinacos, por la llorona horror show.